Hola, buenos días. Aquí ya voy para Lourdes a visitar el santuario más importante del mundo, que está aquí en Francia. El 11 de febrero la iglesia recuerda a la Virgen de Lourdes, pero ¿cómo comenzó esta devoción? El 11 de febrero de 1858, cerca de un pueblecito llamado Lourdes, en Francia y muy cerca de España, Bernardita Subiró, de 14 años, acompañada de su hermana María y de otra niña llamada Juana Abadí, salieron a buscar leña. El río estaba muy crecido y Bernardita no podía meterse en agua fría porque padecía asma. Cuando sus compañeras habían atravesado el río para traer la leña, ella observó que una gruta cercana se iluminaba por una luz parecida a la del relámpago y aparecía sobre ella una señora hermosísima, muy joven, vestida de blanco, con una cinta azul en la cintura, en cada pie una rosa amarilla y un rosario en las manos. La aparición se repitió los días 14 y 18, y en la tercera aparición, la señora le pidió que fuera al mismo lugar durante 15 días, y le hizo una promesa. No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Desde el 19 de febrero al 4 de marzo, tuvieron lugar 15 apariciones. El 25 de febrero, surgió una fuente milagrosa que ha dado la curación a miles de enfermos. Al mes siguiente, el 25 de marzo, la señora le dijo, El dogma de la Inmaculada Concepción se había proclamado apenas cuatro años antes por el Papa Pío IX en 1854. La Virgen de Lourdes en su mensaje pidió tres cosas. Ofrecer sacrificios por el bien del mundo, cambiar de vida abandonando el pecado, y hacer oración, especialmente el rosario, por la conversión de los pecadores. El 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, la Virgen se le apareció más hermosa y sonriente que nunca, e inclinando la cabeza en señal de despedida, desapareció. Bernardita nunca más la volvió a ver en esta tierra. Ingresó en la Comunidad de las Hermanas de la Caridad en Nevers, donde murió de asma el 16 de abril de 1879 a la edad de 35 años. Su cuerpo incorrupto es venerado por todos los fieles que visitan el convento de Nevers. En el lugar de las apariciones, se construyó uno de los santuarios más visitados del mundo. En la gruta, se colocó una imagen hecha con la descripción de Bernardita. La gruta y la fuente han sido testigos de miles de conversiones y curaciones milagrosas. Lourdes se ha convertido en un río de bendiciones para el mundo y ahí resuena el mensaje de María. Oren por la conversión del mundo. Después de conocer esta historia, no nos queda sino seguir orando para que el mundo se transforme.